Pregunta dirigida a la señora ministra de Trabajo y Economía Social. Pregunta de la senadora Aedo Ceza, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Tiene la palabra su señoría. Señora ministra, mire, tengo que decirle que hace 15 días el aplazamiento de esta pregunta me produjo extrañeza porque estando el ministro de Derechos Sociales a cuyo ministerio corresponde el impulso y el ejercicio de las políticas vinculadas a los mismos pues parecía raro que me tuviese que responder usted porque si bien es cierto que la Carta Social Europea Revisada que garantiza derechos sociales y promueve el bienestar social habla sobre derechos del y al trabajo y de protección de los trabajadores no es menos cierto que también habla de asistencia social y médica, de vivienda, de familia, de infancia de personas con discapacidad, de personas con edad avanzada, de protección contra la pobreza y la exclusión así que una mirada solo desde trabajo pues la verdad parece algo restrictiva pero voy a entender y quiero entender que quien me responde es el gobierno La carta se aprueba en 1996, el Estado español la afirma en el año 2000 y 20 años después sigue sin ratificar Es cierto que en enero del 2019 se aprobó por parte del Consejo de Ministros su remisión a las Cortes Generales pero se acabó la legislatura La cuestión es que el nuevo gobierno que lleva ya 10 meses no sabemos si sobre este tema ha hecho algo o no y parece que tomar este tema no sería complicado, parece puro trámite Por eso le pregunto, ¿cuándo tiene permiso el gobierno reanudar el procedimiento para la tramitación de la Carta Europea de los Derechos Sociales Revisada? Gracias, senadora Edo Señora ministra, tiene la palabra Gracias, señoría Estoy encantada de responderle esta pregunta por empeño personal y si me permite por el carácter mancomunado del gobierno Le anticipo ya que la ratificación de este convenio se va a propiciar antes de final de año en el Consejo de Ministros y se dará traslado a las Cortes Generales del Estado antes de final de año Y le agradezco la pregunta, señoría, porque permítame decirle, conozco muy bien la Carta Social Europea Revisada Tiene usted razón, desde el año 96 en este país no se ha hecho nada en esta materia pero ahora lo vamos a hacer Es el instrumento internacional más político, más importante, perdón, para defender las políticas sociales y si me permite, en pandemia, más relevante para defender los derechos de los más desfavorecidos Por tanto, créame, antes de final de año usted verá cómo ratificamos la Carta Social Europea Revisada Y le anticipo también que el protocolo de reclamaciones colectivas que convendrá conmigo es tan importante como la Carta Social Revisada Gracias, señora ministra Senadora Edo Ceza La verdad es que me alegro mucho que me diga que están en ello No sé si será una casualidad pero igual empezamos a preguntar sobre más cosas más a menudo para que se agilicen determinadas cuestiones Bien, el 16 de marzo respondían que el expediente estaba en marcha y que en breve habría un Consejo de Ministros Bien, han pasado siete meses, usted me dice que van a ser diez El voto de confianza de mi grupo lo tiene pero estaremos al tanto Y nosotros entendemos que están inmersos una pandemia y sabemos de las... estamos inmersos pero sabemos de las dificultades y urgencias de la gestión Pero entendíamos que eso no podía ser disculpa y esa era la razón de nuestra pregunta Precisamente porque en esta crisis sanitaria que ha devenido en económica y social es cuando más necesario que nunca es que los derechos sociales estén garantizados Vemos que algunos problemas que parecía que había algunas dificultades que apuntaba Europa en cuanto al artículo 16 Parece que han podido ser solventadas o no pero bueno, ya nos lo contarán Y miren, pues miren, hace tres años la ahora ministra Montero firmaba una iniciativa en la que se podía... pedía la ratificación prioritaria y urgente de esta carta Y hoy vemos que estando en el gobierno pues ha tenido fácil conseguir de una forma ágil, esperemos, porque estaremos atentos Y en diciembre veremos qué ha pasado o qué no, pero de forma ágil ha podido conseguir lo que entonces demandaban. Gracias Gracias, senadora Edo. Señora ministra, tiene la palabra Sí, señoría, créame que la tramitación no es sencilla Este trámite lo lleva además ni el Ministerio de Trabajo ni la vicepresidencia segunda de derechos sociales Lo lleva el Ministerio de Exteriores Y créame que el trámite ordinario es mínimo de seis meses De verdad que desde que he llegado al Ministerio de Trabajo me he empeñado y emperrado en la ratificación de esta carta Pero fíjese por qué Porque esencialmente la ratificación de esta carta revisada nos configura como una auténtica constitución social para los europeos y para las europeas Es defender la política social y los derechos de los más desfavorecidos De ahí sustancialmente el empeño del gobierno de España Pero es que es mucho más, usted sabe como yo que los derechos son indivisibles Pero hablar de derechos es hablar de su reconocimiento en tiempos de pandemia y es hablar de su garantía Y la garantía es clave, por eso queremos ratificar la carta Es hablar, como usted decía, de la protección ante el despido Es hablar de la protección y de la dignidad de los trabajadores y trabajadoras en España y en Europa Es hablar de la protección frente a la pobreza El Banco Mundial nos alertaba estos días que podemos alcanzar hasta tener 110 o 150 millones de pobreza Es en definitiva, imagínese que hubiera pasado que tuviéramos ratificada la carta social europea Cuando el Partido Popular, de manera imperativa, sustanció la reforma laboral Sin duda no se podría producir lo que el Partido Popular hizo Por tanto, confíen nosotros y créanos justo ahora mismo cuando los que menos tienen más derechos necesitamos Por tanto, de verdad, haga seguimiento, lo vamos a agradecer Pero antes de diciembre la carta estará ratificada Gracias, señora ministra